Cualquiera que lea el Evangelio de hoy puede pensar que el Señor tuvo un mal día, como los tenemos todos. Dice el Evangelio que el Señor sintió hambre, salió de casa, suponemos que de Lázaro porque estaba en Betania, y había una higuera y no era tiempo de higos, y como no pudo coger higos para comer, el Señor dijo, nadie coma fruto de ti. Y se fue a Jerusalén, y llegó al templo, y estaba aquello así de cantamañanas, de abrazafarolas, de gente haciendo negocios, de los mercaderes, y dijo, habéis convertido esto, la casa de mi padre, en una cueva de bandidos. Hay los que se aprovechan de la fe y de la caridad de la gente buena, de la gente de corazón limpio, de la gente que busca a Dios. Hay de ellos, cueva de ladrones. Y entonces el Señor, bueno, pues cuando vuelven, efectivamente la higuera está seca, y se lo recuerdan, dice, maldijiste esta higuera y la higuera está seca. Y el Señor les dice, os recuerdo que todo lo que pidáis en la oración ya os ha sido concedido, si creéis en ello. Creéis en ello y ya os ha sido concedido. Habla en presente, no en un futuro. Tened fe, por tanto. ¿Por qué? Porque aquel que es capaz de secar una higuera o de curar enfermos, nos lo ha dicho, nos lo ha enseñado, ha marcado el camino, además sellándolo con su sangre. ¿Te fías de él o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!